Hola amigos, en este espacio vamos a estar conociendo las publicaciones de Ediciones Radio Universidad de Chile, sello editorial que nace al alero de la radio, de su diario electrónico y en este caso queremos conversar y conocer nuestro último libro publicado que es Transantiago, la capital indignada, del periodista Claudio Garrido, periodista de la Universidad de Chile que nos acompaña para conversar sobre su libro. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias y bueno, preguntarte principalmente, ¿cómo definirías tu libro? ¿Qué va a encontrar el lector en tu libro? Bueno, la invitación que tienen los lectores de Ediciones Radio Universidad de Chile en este caso es conocer la historia de Transantiago desde su génesis, desde como parte, cómo se diseñó, cómo se implementó, las consecuencias que tuvo la implementación y además tiene un valor agregado que incluye las consecuencias de los distintos tipos de personas que afectó el Transantiago, desde los trabajadores, los pasajeros, las personas que fueron excluidas con el sistema, tanto las personas que tienen una exclusión física en su relación con el sistema de transporte y también como la exclusión que tuvo con las personas que no pudieron seguir trabajando con los empresarios entre otras personas. Y también aborda un poco, me imagino, el cambio que significó el cambio de hábito, ¿no? O sea, ¿cómo modificó la forma de vida de las personas en las distintas comunas de Santiago? Exactamente, es una historia donde se explica básicamente cómo una política pública transforma la forma de relacionarse de toda una ciudad, una ciudad completa, porque esto afectó desde los presidentes de la República hasta el último ciudadano que se pueda contar en este caso y, bueno, hay cambios de hábito que parten desde los macros, que es la forma de cómo yo tomo la micro, hasta los cambios de costumbres que se da a la intimidad de las casas, cambios psicológicos, cambios de ánimo, que afectaron la forma de vivir de la gente. Claro, ya utilizar la tarjeta VIP fue un cambio, ¿verdad? Sí, totalmente. Fue un cambio en el hábito de... Fue un cambio positivo en general, pero también hubo otros cambios que fueron negativos que tuvieron relación con errores de diseño y que también, no solamente errores, sino que decisiones que estuvieron deliberadamente tomadas con criterios que no estuvieron de cara a la población. O sea, en tu libro también vamos a encontrar el vínculo del poder económico con el poder político. Exactamente. Tenemos que considerar que Transantiago fue una política de gobierno, ya del gobierno de Ricardo Lagos, en la cual existieron en su tránsito de poder implementarla muchos cambios al proyecto original, en las cuales se tuvo que ajustar de cara a poder hacer un sistema más rentable. Entonces, en esos cambios que se hicieron para poder hacer un sistema más rentable, obviamente ahí hubo influencias ya de algunos ministros que se van a detallar en el libro, pero que también estos tuvieron un impacto en las personas que participaron en este plan, en la operación de este plan, que básicamente son las empresas. Se describe cómo el gremio microbusero se volvió a articular frente a un cambio de reglas del juego. Convengamos que el gremio de los microbuses era bastante fuerte hasta hace una década atrás y la incursión de empresas extranjeras en el Transantiago que desconocían la realidad de Santiago y que se hubieron enfrentado al principio a un proceso muy exitoso, pero que a la postre, al día de hoy, se enfrentan con un escenario financiero bastante precario. Entonces, esto también son consecuencias de un modelo de transporte que tuvo efectos que en un momento no fueron sospechados y que tampoco se midieron sus consecuencias. ¿Para quién crees tú? ¿Es un libro dirigido a todo público? ¿Un libro que combina el lenguaje técnico para conocer precisamente el tema? ¿Pero es un libro dirigido a todo público para cualquier lector que quiera conocer la historia del Transantiago? Sí, Felipe. La ventaja que... Bueno, el rol que tenemos los periodistas es poder acercar estos lenguajes técnicos, este lenguaje muy críptico que tienen algunas áreas del conocimiento, a la gente, a todo público. Transantiago, para poder explicar las cosas que sucedieron en el plan, en su implementación y los errores, hay que sumergirse en un lenguaje bastante técnico para poder explicar por qué fallaron algunas cosas. Como, por ejemplo, el hacinamiento del metro, el colapso de un modelo económico, la forma como se le pagaron a algunas empresas. Hay bastantes conceptos que se explican y se bajan de tal manera de que cualquier persona lo pueda entender, porque siendo Transantiago un plan que afectó a todo tipo de gente, es necesario y es justo hacer esta atención hacia todo público. Claro. Y, bueno, por último, preguntarte, yo creo, lo que muchos se preguntan en el caso del Transantiago, ¿no? ¿Este plan de transporte tiene solución? ¿Mejorará en un futuro cercano? Yo creo que sí tiene solución. El plan tiene muchos tipos de solución. Lo que pasa es que en el marco de la próxima licitación, donde cambian las reglas del juego, hay un debate bastante rico a nivel técnico y a nivel ciudadano de cómo debe ser Transantiago ahora. Y este libro, en su parte final, recoge algunas de estas ideas para poder ir articulando una idea de cómo se puede pensar un Transantiago futuro. Pero también hay que considerar que este proceso está en desarrollo en estos instantes. Entonces, el libro es un insumo para poder entender qué cosas no pueden volver a ocurrir o las consecuencias que tuvieron ciertas decisiones que fueron cruciales para el desarrollo del plan. O sea, el libro no solamente cuenta la historia, las malas decisiones aplicadas, sino que también propone soluciones. Exactamente. O sea, las personas que fueron entrevistadas y también se recoge información de varios textos académicos, los papers, entre otras cosas, decogen propuestas para poder pensar y proyectar cómo puede ser un Transantiago futuro. Si se pueden ocupar nuevas tecnologías, si hay que cambiar institucionalidad, formas de modelo de negocio, entre otras cosas. Otro aspecto es que son inherentes a un sistema de transporte y que van relacionados entre sí. O sea, son cosas que no se pueden dejar de ver a la hora de poder pensar un sistema de transporte público y diseñar o rediseñar lo que ya existe. Muchas gracias, Claudio. Bueno, los invito a conocer Transantiago, la capital indignada de Ediciones Radio Universidad de Chile y también a conocer todo nuestro catálogo en nuestra página web, un catálogo de más de 70 títulos. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Felipe. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.